¡Qué gusto saludarlos, banda, en este lunes, arrancando la semana con la mejor información deportiva! Oigan, para el equipo de Rayados de Monterrey hay una luz de esperanza, una luz que les va a dar mucha alegría a muchos de los aficionados. Y es que llega Víctor Manuel Bucetich, regresa el Rey Midas y precisamente estaría debutando al enfrentarse al equipo de las Águilas del América este próximo sábado 5 de marzo. ¡Ojo! Porque Rayados, a mediados de esta semana, va a tener un partido al enfrentarse al equipo de Panzas Verdes de León que corresponde a la jornada número 8 dentro de nuestro clausura 2022. Pero el Rey estaría llegando justamente para enfrentarse a las Águilas del América en la siguiente jornada para que no se lo vaya a perder. ¡Ay! La cosa se puso color de hormiga y es que la selección mexicana, a través de su cuenta de Twitter, felicitó a dos jugadores del equipo del Galaxy por la participación que habían tenido en el partido al enfrentarse al conjunto de New York City FC. Pero no, felicitó a Javier Echicharito Hernández, que fue el que hizo la anotación al minuto 90 y que por eso dieron los tres puntos de la victoria para el club. Ante esa misma situación, el club del Galaxy, a través de la cuenta de Twitter, pues obviamente se estaba defendiendo y obviamente también retuiteó con un comentario de ¡Oye! ¿Y qué pasó con el gol? Cosa que llamó muchísimo la atención y claro, que también respeto al que Honor merece. Por ejemplo, en el caso de Chicharito, pero parece que la situación está bastante tensa con el equipo de la selección mexicana y, por supuesto, con Javier Hernández. Buenas noticias para todos los mexicanos que son amantes del mundo de los emparrillados. Y es que regresa la NFL a nuestro país. Sí, los partidos se van a estar desarrollando justamente en el Estadio Azteca. Aún no se confirma ni la fecha, ni los horarios, ni los rivales. Pero por lo pronto ya sabemos que los Cardinals estarían llegando a nuestra ciudad en esta próxima temporada. Habrá que esperar el calendario para saber quiénes serán los equipos que estarán llegando a nuestro país y además también conocer quiénes serán sus rivales. Esta y mucha más información, no te la pierdas, solamente aquí en Zona MLC.